...y quizá para los clásicos el manager lo aguantó una entrada extra porque el gran lance de Canseco en el jardín derecho pudo haber empatado el partido si esa pelota pasa quizá, cambia la batería Ron Hasse y es el catcher como en los viejos tiempos cuando lanzaba Cy Young siempre iba Eckler que era su catcher de Walter Johnson y aquí está la multitud que espera la carrera que puede empatar el partido así que el pitcher que sale, 8 entradas, 6 hits, 5 punches, 2 bases por bolas un dead ball y un box adelante, Tony Devalde vamos aquí a la parte baja de la novena entrada Danny Sectorby, el hombre de los 45 salvamentos en la campaña regular y de los 4 salvados en la serie de campeonatos está en el riego, un fly de Soch, está dominado el chelestop, Walter Wise, captura y los atléticos a solamente 2 outs de llevarse el triunfo en este primer juego del clásico de otoño se va Mike Soch, vamos a ver si viene Hamilton o si hay algún movimiento aquí viene Jeff Hamilton Danny Sectorby fue designado el jugador más valioso de la serie de campeonatos en la liga americana con esos 4 salvamentos estuvo en actividad en los 4 partidos de la serie de campeonatos estuvo muy bien, muy sólido en el centro del diamante haciendo un estupendo picheo hizo el picheo, lanzamiento, batazo de foul de Hamilton el primer strike cierre de la novena entrada, 4 a 3 y se está ganando Oakland Dennis Sectorby desde el año pasado ya convertido en un revista de lujo con los atléticos ahí está Kirk Gibson parece que puede venir Gibson a batear de emergente por los Dodgers ya está con su casco y ya está con su bata ahí en la caseta de Los Ángeles vamos a ver lo que decide la sorda por lo pronto el que está en el círculo de espera para bater por Griffin es Mike Davis pero Gibson está ya en la caseta viene lanzamiento strike, le cantaron el tercero la vio pasar Hamilton y se ponchó sin tirarle para el segundo que tremendo relevista es este Tony de Valdés se veía venir encima que vendía el hombre que le salvó los 4 juegos en la serie de campeonato y que tuvo 45 salvamentos en la temporada el manager lo dejó todavía peligrosamente lanzar a Stewart la octava entrada pero yo veía venir que vendría Eckersley y deleitense con este tremendo pitcher de cañón Play Ball Tony Mike Davis viene a batear de emergente por Alfredo Griffin así que sale un ex atlético de Oakland Griffin el año pasado era todavía el ser el top titular de los atléticos y viene este que también era de los atléticos Mike Davis era el jardinero central jardinero derecho también este lanzamiento no cuenta aquí de Eckersley todavía la temporada anterior después firmó como agente libre y resultó una decepción con los Dodgers solamente dos cuadrangulares y 17 carreras impulsadas de Mike Davis en toda la campaña lanzamiento batazo de foul la pelota fuera de juego en las últimas 10 temporadas el equipo que ha perdido el primer partido de la serie mundial de las últimas 10 en 7 ha conseguido después de perder el primer partido ganar al clásico de otoño listo Eckersley viene el lanzamiento la pelota que queda afuera así que por lo pronto está Dave Anderson en el círculo de espera no Kirk Gibson Dave Anderson que vendría a bater emergente por el pitcher Alejandro Peña de frente Eckersley lanzamiento pelota que pierde la esquina todo el gol a la ciudad solamente un out del triunfo están los atléticos todavía por ahí anda Gibson y otra vez se abre la esquina Mike Davis aquí con la posibilidad de envasarse tres bolas y un spray ahí le ha estado pidiendo las bolas ya abierto para pedir las bolas ahí ahí se las ha puesto vamos a ver ahora dónde se coloca el receptor aquí está ya la señal pues se vuelve a abrir el catcher y otra vez afuera la cuarta bola cazaporte para Mike Davis el spot está el inicial para los Dodgers y lo que se esperaba viene viene Kirk Gibson a bater emergente por el pitcher Alejandro Peña era algo que se esperaba si se envasaba Mike Davis entonces traían a Kirk Gibson para bater por el pitcher sale del partido Alejandro Peña se ponen de pie los aficionados para ovacionar a Gibson así como el gran Canseco empujó las cuatro carreras que pueden ser de la victoria un swing de Kirk Gibson daría la victoria al equipo de los Dodgers en este juego de apertura juegos de apertura que no ganan uno desde 1963 en serie mundial han ganado solamente tres en 17 series mundial podría ser hoy Tony De Valdés a un out play ball pues vamos a ver están a solamente un out los atléticos elaborar la victoria en este primer juego de la serie mundial pero el empate está en primera he creído no permitir un cuadrangular desde el pasado 24 de agosto y aquí está el cañonero Gibson lanzamiento batazo de foul ahí de inmediato se resiente de la pierna de la rodilla izquierda Kirk Gibson poder contra poder tenemos aquí ahí tienen ustedes un cuadro plástico de ferocidad muscular que batea la zurda pero se le está exigiendo demasiado a Gibson vamos a ver si puede responder el tiro a la primera base regresa a tiempo Davis cierre de la novena entrada 4 a 3 está ganando Oakland Kirk Gibson dos cuadrangulares en la serie de campeonato contra los metropolitanos de Nueva York vamos a ver si Gibson puede aquí enredarse con una pelota de Ackerdale ataca de foul otra vez no tiene apoyo en la pierna izquierda está bateando solamente sobre el pie derecho y no puede entonces pasar el pie que es la técnica del bateo del pie izquierdo al pie derecho pero está bateando con el orgullo con la determinación con la caza de empujar a los Dodgers vamos a ver cero bolas y dos strikes tienes a la primera base regresa a tiempo Davis ahí es el empate para los Dodgers la gente se mete con Dennis Sickerly ya lleva 49 salvamentos en esta temporada contando la campaña regular y también la serie de campeonato y aquí está buscando el número 50 del año Ackerdale vaya temporada de ensueño para este relevista el tiro otra vez a primera regresa Davis aquí llega ya otra vez a la caja de bateo Curry Gibson vaya responsabilidad para Gibson vaya momento del partido en el disparo una rola lenta va el pitcher va el primer avance de foul ball imposible que pueda hacer algo con una rola al cuadro se ve que el hombre está sufriendo errores con esa pierna derecha anda en una pierna anda en una pierna prácticamente Gibson lo que es la rodilla izquierda es un problema para Gibson en este momento que más quisiera él que estar al 100% pero está muy lejos de estar al 100% dice el pitcher pelota afuera el tiro al inicial y apenas regresó a tiempo Mike Davis por poco lo prende Ron Hasse muy arriesgado tirar a la primera base sin ningún objeto está dominando un hombre que no tiene ni apoyo para batear de por si esa base que le dieron a Mike Davis es inexplicable pero mira estaba muy separado Mike Davis más que un mal tirito ahí el hombre se va hasta la tercera base o quizás en el lanzamiento fue el corredor rumbo a la intermedia la saca de foul Kirk Gibson la pierna pivote la que tiene tronada imagínate está defendiendo Gibson tratando de dar el batazo aquí aquí para mantener con vida a los Dodgers una bola con dos strikes abriendo el inicial Mike Davis el disparo pelota afuera la segunda bola siguen pidiendo bolas afuera siguen pidiendo bolas afuera Hasse cuál será la táctica quién sabe ahí está Sousha veíamos a Herschizer por el otro lado Tony La Russa muy atento viendo lo que pasa con Gibson y con Eckersley un gran duelo en este momento tienes a la primera base regresa a tiempo Davis cierre de la novena entrada cuatro carreras con siete hits los atléticos tres carreras con seis hits los Dodgers regresa Gibson aquí a la caja de bateo veinticinco cuadrangulares en la temporada regular se fue el corredor y fácil se llevó la intermedia Davis ya ni siquiera votiva la segunda base a cuenta máxima para Kirk Gibson y ahora Davis está en posición de anotar ahora ya no está forzado el batazo largo Kirk Gibson simplemente a chocar la pelota a conectar un batazo de hit para empatar este partido como se puso el juego en el noveno inning se puso sensacional Tony de Valdés ahí tiene usted el catcher fue a conferenciar al centro del diamante y esta es la pizarra sin errores cuatro carreras siete hits contra tres carreras con seis hits pero con un hit la sorda sabe que esto puede empatarse la rusa también play ball Tony tres y dos con dos outs tiempo pide Kirk Gibson como se puso el partido amigos cierre de la novena entrada primer juego del clásico de otoño del 88 4 a 3 adelante Oakland Steve Sachs en el círculo de espera ahí está el empate moviéndose ya en la intermedia ahí va el batazo de Gibson profundo para jardín derecho la pelota se va se va y se fue lo increíble lo increíble que bárbaro que Gibson está conectando el cuadrangular y le da la victoria en forma increíble a los Dodgers en el cierre de la novena entrada se lleva por delante de forma sensacional a Mike Davis y los Dodgers ganan 4 en este cañonazo 5 carreras por 4 es la locura del Dodgers es increíble esto es de película un hombre lisiado no puede apoyarse en su pierna pivote y al mejor relevista de la temporada el de 45 salvamentos da una base por bolas increíble luego le da con Ron Gibson que apenas se puede apoyar esto es para una película de espanto de suspenso o para inmortalizar a un héroe como lo es ahora Gibson pase lo que pase en la serie mundial Gibson ya es un héroe en este clásico de otoño que tremenda demostración de Gibson fue un milagro realmente que el equipo de los Dodgers ganara la serie de campeonato y parece que empieza a inscribirse otro gran milagro y este parque de pelotas se convierte en el estero de la neurastenia es increíble increíble de verdad increíble espalía dos outs en la pizarra fingente en las almohadillas viene Mike Davis y recibe una base por bolas y después el robo de la intermedia y en la cuenta máxima con dos outs Kirk Gibson hace así y con ese swing bota la pelota y hasta la reacción de Gibson prácticamente va en una pierna Gibson pero celebrando en grande ahí con Manny Mota y después ya trotando rumbo a la intermedia feliz Gibson el público allá al fondo en la gran celebración y aquí sigue la celebración porque la verdad nadie lo puede creer vaya partido amigos que victoria de los Dodgers cinco carreras tres por cuatro por cuatro de este cuadrangular de Kevin Gibson vamos a ver la reacción de Tom la sorda ahí está dice la sorda y a celebrar el triunfo Gershizer saltando como un pequeño Rick Dempsey también Romper Anowski todo el mundo a celebrar esta victoria salida prácticamente de la nada ahí está Danny Secker viviendo como esa pelota se iba por todo el jardín derecho de verdad que una forma sensacional de empezar el clásico de otoño de 1988 con victoria de último momento para los Dodgers a un strike solamente del triunfo estaba Oakland y los Dodgers con el home run de Gibson ganan el partido cinco carreras por cuatro